Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Rodrigo Mendoza. Soy el Dr. Rigoberto Hazay. Somos un equipo de urólogos recertificados por el Consejo Mexicano de Urología y miembros activos de diversas sociedades urológicas nacionales e internacionales. Contamos con más de 15 años de experiencia profesional en tratamientos urológicos mínimamente invasivos con tecnología de vanguardia. Tratamientos médico-quirúrgicos especializados con uso de tecnología de punta para la realización de cirugías mínimamente invasivas, ureteroscopía flexible, cirugía percutánea y cirugía laparoscópica, utilizando láser de holmio para cirugías de cálculos urinarios y cirugía de próstata, así como láser CO2 para resección de lesiones genitales y realización de circuncisión láser. Contamos con equipo quirúrgico de alta tecnología, las habilidades y el conocimiento para tu bienestar. Te invitamos a acercarte con nosotros. Te damos la seguridad de que nuestra experiencia mejorará tu calidad de vida.